Se dice que a diario se mata venado aquí en las zonas adyacentes a Totonilco, pero lo que más preocupa es que hay especies en peligro de extinción a nivel república que se han visto desfavorecidas aquí en Totonilco. Es el caso de un felino que es muy raro encontrarlo en zonas urbanas. Gran catástrofe ecológica la que se está dando en el municipio de Totonilco debido a la tala deforestación, a la aniquilación de especies nativas de estas zonas está sufriendo un gran deterioro este lugar. Debido a la ausencia de vegetación, ya se perciben altas temperaturas oscilantes entre los 40 grados en la cabecera municipal. Ahora especies endémicas como los propios venados que aún quedan se apilan en la poca vegetación resguardándose de la caza fortiva y de la persecución continua e insaciante de cazadores fortivos que han ido en búsqueda de estos últimos animales. Ya que afirman que hay muchos, pero el fenómeno es que están siendo apilados y cada vez están más a la vista de la gente que los mata casi todos los días. Lamentablemente, tanto la fauna como la flora están bajo mucha presión ahorita por el tema de cambios de uso de suelo, de fragmentación de hábitats. Los incendios forestales ahorita por las temperaturas tan altas y este cambio climático pues sí los afecta mucho y pues sí nos ha tocado observar animales que se mueven de de esos espacios coyotes, venados, armadillos, zorrillos, que buscando comida pues se ven ahorita presionados por la misma sequía, por la temporada de calor y sumarle los incendios forestales pues sí lamentablemente se ven en problemas. La encargada de ecología de Atotonilco nos dice que los cazadores y las personas que se sorprendan llevando a cabo este tipo de prácticas pueden ser consignadas penalmente. Pues sí, informarle a los ciudadanos que cazar, capturar fauna silvestre está tipificado como delito en el Código Penal Federal y puede alcanzar una pena hasta de nueve años de prisión, multas de hasta mil días de salario y esto se puede incrementar si esto es en un área natural protegida. Invitarlos que si desean practicar la caza de manera responsable y sustentable acercarse a la dirección de vida silvestre, donde se les puede orientar para tramitar un permiso y los lineamientos que tienen que seguir para poderlo hacer de manera sustentable. Existen espacios que son dedicados a este tipo de actividades, deben de seguirse lo que especifica las regulaciones federales para poder hacer este tipo de actividad. En las últimas fechas, debido a los insaciantes incendios que han azotado toda la región y zonas serranas, bajó un felino que pocas veces ya se le ve en todo el país, llamado Yaguarundí, una mezcla entre puma, gato montés y pantera. Bajó hasta las inmediaciones de la calle Colón, asediado por diferentes perros. Un cachorro que probablemente sobrevivió a los incendios o a la casa fortiva de su manada. La fragmentación de su hábitat y los incendios los hacen que se muevan del hogar y pues pobrecito, pues no tienen un espacio donde refugiarse. Por eso invitarlos a cuidar las reforestaciones que estamos haciendo, a sumarse a reforestar para poder conectar el paisaje y los animales tengan donde refugiarse. Bueno, el Yaguarundí es una especie de felino que habita en México. Es una especie prioritaria para su conservación. De hecho es un animal que difícilmente se deja ver. Este animal lo pudimos capturar para poderlo rescatar precisamente porque venía en malas condiciones. Pero es un animalito que no se deja ver fácilmente. Lo encontró un ciudadano por la calle Colón. Andaba muy lejos de su hábitat. Por ahí lo estaban acosando algunos perros callejeros. Entonces se recuperó al animal y se entregó a la dependencia de Lunasam en Tlajomulco de Zúñiga, que tienen biólogos especialistas para recuperar este tipo de especies. Definitivamente no sabemos cómo quedará esta catástrofe ecológica que se está suscitando en el municipio de Atotonilco. Falta de vegetación, árboles endémicos, sobreexplotación del agua, caza fortiva, es lo que se está viendo en estos últimos días. Es momento de reflexionar y ver que somos parte de este entorno y que solamente lo que estamos ocasionando es envenenarnos y matarnos a nosotros mismos. Así que ojalá que tengamos conciencia por el daño irreversible que se está dando a esta zona de Atotonilco y bueno, muchas zonas en todo nuestro país. Es momento de reflexionar y más que nada evitar estos incendios forestales que devastan nuestra vida, nuestra flora, nuestra fauna en nuestro mundo. Para CNT, desde Atotonilco, el Alto, Moisés Torres.